Senador Solanas, tiene la palabra. Sí, señor Presidente. Nosotros desde el bloque FAPUNEN no vamos a apoyar esta designación. La figura del candidato a ministro plenipotencial, Lorenz Sino, está ligado a muchas causas, pero hay una que le toca directamente a este Parlamento, que es la causa de la deuda. Por la Constitución Nacional, los asuntos de deuda los trata el Congreso. Pero se ha hecho una norma en estos 40 años, empuentear el Congreso. Como consecuencia de esto, desde la dictadura a la fecha, salió del trabajo argentino 394.000 millones de dólares de pago de servicios, intereses, etcétera, de la deuda. Una verdadera monstruosidad. Estoy hablando de casi 400.000 millones de dólares. La señora Presidenta hace poco tiempo confesaba que durante el gobierno, durante la gestión Kirchner, habían salido 175.000 o 174.000 millones de dólares. Acá ha habido todo tipo de operaciones marginando al Congreso. recordemos que Ley Cerrojo 2005, 2009, apertura de la Ley Cerrojo, y se volvió a renegociar canje de deuda 2010, y usted lo sabe, Presidente, porque estuvo al frente de esa gestión, nuevo canje de deuda con la peculiaridad que a ningún legislador le contestaron, ni el Ministerio de Economía, ni nadie, de quién eran los bonos que iban a canjear, de dónde provenían esos bonos, quiénes eran sus tenedores, cuántos los habían pagado. Alegremente, si mal no recuerdo, ese canje fue un poquito mayor de los 10.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Por semejante suma, la Argentina podría haber reconstruido con ese solo canje todo su sistema ferroviario y su flota marítima y fluvial, pero le hicieron pito catalán al Congreso. Yo digo todo esto porque, ojo al piojo, en la historia argentina, los ministros plenipotenciarios, cuya firma compromete a la nación entera, tienen una historia peligrosa. Quizás recordemos el primero, ¿se acuerdan de García? 1825 o 1826, cuando fue a Río de Janeiro a tratar con los ingleses. Entonces, ahora va Lorenzino a tratar con la Unión Europea. ¿Qué va a tratar en este país o en esta clase de dirigentes que es tan irresponsable que no ha abierto el debate, en serio, de qué vamos a hacer desde el Mercosur con la Unión Europea? Brasil viene discutiendo hace mucho tiempo, rubro por rubro, el tratado de libre comercio con la Unión Europea y Argentina preocupada en una nube de cuestiones intestinales y gaseosas, lo ignora. Y en 10 años peligra, si se firma, la industria nacional. Ojo, ¿eh? ¿Va a discutir estas cosas, Lorenzino? ¿Hemos abierto un debate acá? ¿Hemos abierto un debate si es el momento de negociar la deuda del Club de París que, entre otras cosas, es deuda odiosa generada y nació con Jorge Rafael Videla, esa deuda? La verdad, que nadie se confunda, no estamos hablando si las deudas se pagan o no se pagan. Todas las deudas se pagan, los ciudadanos honorables pagan y reconocen las deudas legítimas, señor Presidente, lo que es una vergüenza que el Parlamento ha venido encajoneando todos los proyectos de investigación de la deuda externa y la deuda pública, entre ellos muchos nuestros, ni los trataron en su comisión. Esto es un hecho de una enorme irresponsabilidad. Son debates mayúsculos, como el que acabamos de votar, de lo del señor Milani. Porque no es si Milani es bueno, ingenuo, cuadrado, redondo. Acá lo que hay que discutir es que la Presidenta dio luz verde a la modificación de la política de defensa en la Argentina. Porque el señor Milani, nada ingenuo, colocó al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por primera vez a uno de sus oficiales, que es casualmente de inteligencia, este malo senador. Es decir, la concepción de colocar las Fuerzas Armadas en tareas de la inteligencia, ¿por qué? Y porque se ven que el modelo hace tanta agua que se está preparando acá. No solamente ajuste, no solamente nuevo endeudamiento, sino represión, señor Presidente. De ninguna manera le damos un voto en blanco a Barcelona Orencino. Nada más. Gracias, señora. Señora Michetti. Me parece que el rumbo y el acuerdo con el Club de París, con el CIADI, con el Banco Mundial, con la posibilidad de obtener divisas, de abrir el mercado de capitales, es el rumbo que tiene que transitar la Argentina. Así que vamos a votarlo a Orencino porque queremos que va a ser un buen embajador. Aprobado, entonces se comunicará al Poder Ejecutivo. Gracias. ¿Tenés algo más? Gracias.